Desde la inmensidad de los abismos surge Una presencia que hoy se magnifica Para hacer notar ante tu vista y audición el inicio de su historia Totalmente diferente a lo que has podido escuchar Mostrándote la nueva faceta de un verdadero equipo de sonido 100% de barrio ¡Suscríbete al canal!